Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias que hoy comienza. Hoy contamos con la presencia de doña Carmen de Rosa, presidenta de la Ateneo Mercantil, que nos va a presentar a este ciclo de conferencias que dedicamos a conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados y que con tanta ilusión hemos preparado. Tienen la palabra doña Carmen de Rosa. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al rector de la Basílica, don Juan Melchor Seguí, vicerector también de la Basílica, Álvaro Almenar, al catedrático de Historia de la Iglesia, don Miguel Navarro, miembros, bueno, la camarera de la Virgen, querida María Dolores, y al presidente de los seguidores de la Virgen, José Luis. Además, quiero saludar también a los miembros de la Junta de la Archicofradía, amigos y amigas, socios y socias del Ateneo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este salón de actos. Como presidenta del Ateneo hoy, para nosotros es un día muy especial. Lo es siempre que inauguramos un ciclo de conferencias por nuestra vocación de servicio a la sociedad valenciana, si bien hoy presentamos de la mano de la Fundación Ateneo un ciclo que nos llena de orgullo porque se integra en los actos que conmemoran el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados que da nombre a esta serie de ponencias. La conferencia de hoy, como todos saben, que inaugura don Miguel Navarro, se llama Pinceladas Históricas del Archidiócesis de Valencia desde San Vicente Mártir al Cardenal Cañizares. En el Ateneo siempre hemos impulsado todas aquellas iniciativas que supongan respetar nuestras tradiciones y raíces, como es, como no, la devoción a nuestra venerada Virgen de los Desamparados. Y con tal motivo, como referentes de la sociedad civil valenciana, el Ateneo Mercantil en estos momentos va a formar parte de la Junta Gestora de la Corona de Caridad, un proyecto encuadrado en el año jubilar mariano que concedió la Santa Sede para apoyar diferentes proyectos solidarios de la Virgen mediante donaciones. Del mismo modo, hace más de un año el Ateneo se sumó a la iniciativa Un Manto de Solidaridad, impulsada por el periódico Las Provincias, campaña que tenía como fin ayudar a la Fundación Pauperibus para paliar la grave crisis social y económica de los colectivos vulnerables como consecuencia de la pandemia. Un proyecto vinculado también a la Virgen de los Desamparados por la que todo buen valenciano, creyente o no, siente devoción, respeto y admiración. Señal de la fuerza que irradia nuestra madre de Hueta. Por todo ello y para nuestra institución es un verdadero honor acoger este ciclo que contemplamos como nuestro humilde homenaje a la Virgen en este año jubilar que culminará en mayo de 2023, cuando se cumplirá el centenario de la coronación pontificia de la imagen de la patrona de Valencia. Gracias de antemano a todos los ponentes que van a participar en este ciclo centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, cuya temática os desgranará a continuación Vicente de Castro, patrono de la Fundación Ateneo, a quien agradezco públicamente el empeño y dedicación para que estas conferencias sean hoy una realidad. Así que muchas gracias y espero que disfruten de esta conferencia inaugural. Gracias, Carmen. Quiero agradecer en primer lugar al vicerector de la Basílica, don Álvaro Almenar, y al presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados, don José Luis Alvidac, su ayuda y colaboración en este ciclo de conferencias que hoy iniciamos. El ciclo, que consta de siete ponencias y que comienza hoy, se desarrollarán mes a mes hasta el mes de abril. Temas como, por ejemplo, la ponencia de hoy, pinceladas históricas del Archidiocesis de Valencia, o el padre Jofre, datos del Maristán de Granada y cómo funcionaba el Hospital de Valencia, o los mantos históricos o febres de la corona y sus joyas, cómo fue la corona que Valencia regaló en 1923, o las imágenes procesionales a lo largo de la historia, la imagen original, la de la catedral, la del Carmelo Vicente, la de Octavio Vicente, o la historia de la Real Basílica, y así hasta completar el ciclo de conferencias. Hoy, como hemos comentado, la conferencia de hoy lleva como título Pinceladas Históricas del Archidiocesis de Valencia, desde San Vicente Mártir al Cardenal Cañizares. Nuestro ponente, don Miguel, es licenciado en Teología y catedrático en Historia de la Iglesia por la Facultad de Valencia. Doctor en Historia Eclesiástica. Fue catedrático de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Valencia. Ha centrado la mayor parte de su investigación histórica en el estudio de la familia Borja, y en concreto de Alfonso Borja, el papa Calixto III, al que dedicó su tesis doctoral. Tiene cerca de un centenar de publicaciones sobre temas relativos a los Borja. Ha prestado atención en sus publicaciones a las reliquias de la Catedral de Valencia, en especial al Santo Cáliz, y a la espiritualidad presente en tierras valencianas en los siglos XV y XVII. Otro de sus intereses de investigación ha sido la figura del patriarca San Juan de la Rivera, fundador del Real Colegio Seminario del Corpus Christi. Así pues, qué mejor que don Miguel Navarro para que nos hable hoy de la historia del Archidiocesis de Valencia. Antes de pasar la palabra a don Miguel, informarles que, finalizada su ponencia, abriré los micrófonos por si recién formular alguna pregunta. Adelante, don Miguel. Pues muchas gracias. Y antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este ciclo, en la persona de don Álvaro Almenar, así como en las de don Melchor Seguí y don Jaime Sancho, la confianza en mí depositada al encargarme esta charla con la que se inaugura el ciclo de conferencias conmemorativas del centenario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados. Y agradecer también a la presidenta del Ateneo de Valencia, doña Carmen de Rosa, por acogerme en esta prestigiosa institución. Como ustedes comprenderán, dar cuenta en 50 minutos de la historia de la Iglesia en Valencia, desde San Vicente Mártir hasta el Cardenal Cañizares, por no decir hasta don Enrique Benavent, aunque solo sean pinceladas, es tarea harto difícil, por no decir irrealizable. Pero vamos a intentarlo, procurando hacerlo del modo más ameno posible y tratando, sobre todo, de mostrar las líneas de fuerza que marcan la historia de la Iglesia en Valencia. Por supuesto, y por necesidad, quedarán muchas cosas fuera, pues no es posible decirlo todo. Comencemos, pues, sin más dilaciones, pues hay mucho que decir. La Iglesia valenciana hace de un martirio, el del diácono César Augustano Vicente y su obispo Valero, que tuvo lugar en Valencia el 22 de enero del año 304, bajo el imperio de Diocleciano. Con toda seguridad, antes ya existía una comunidad cristiana en Valencia, pero de poca consistencia. Y quizá este sea el motivo que indujo al gobernador romano a trasladar al obispo de Zaragoza Valero o Valerio y a su diácono Vicente a Valencia para ser juzgados aquí, a fin de evitar la agitación popular que esto suscitaría en Zaragoza, donde los cristianos eran más numerosos y el obispo pertenecía a una importante e influyente familia. El relato de la admirable firmeza en el martirio de San Vicente se difundió como la pólvora por todo el occidente cristiano y lo convirtió en uno de los mártires más famosos de la cristiandad, celebrado por Aurelio Prudencio en uno de sus himnos del Peristéfano y por San Agustín en seis sermones que le dedicó. Sin lugar a dudas, el martirio de San Vicente fomentó el crecimiento de la comunidad cristiana de Valencia, confirmando así el dicho de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y sus reliquias, depositadas en un mausoleo extramuros de la capital, en San Vicente de la Roqueta, atrajeron gran número de peregrinos que difundieron su culto por doquier. La catedral de Berna, en Suiza, le estaba dedicada, igual que la de Córdoba, la de Sevilla, la de Bérgamo, en Italia. En Basilea encontramos una predela de altar del siglo XI con escenas de su martirio y es patrón de Lisboa y de otras muchas ciudades. A partir del martirio de San Vicente, el cristianismo fue creciendo en Valencia, tanto que en el siglo V comienza el proceso de estructuración diofesana del territorio valenciano, que se prolongará hasta inicios del siglo VII, constituyéndose en el territorio de la actual comunidad valenciana las diófesis de Valencia, Xátiva, Denia, Ilici, Elche, y Elo, Elda. El primer obispo de Valencia, cuyo nombre conocemos es Justiniano, durante cuyo pontificado en el año 546 se celebró en Valencia un sínodo de la provincia eclesiástica cartaginense a la que se había escrito la diófesis valentina tras desgajarse de la tarraconense. A partir de la invasión isámica de nuestras tierras, el año 713, la cristiandad valenciana conoce un largo periodo de silencio y marginación, aunque el culto cristiano continuó en la basílica de San Vicente de la Roqueta y permanecieron algunas comunidades que mantenieron viva la llama de la fe con gran valor. Prueba de ello son los mártires que hubieron en este periodo, como los hermanos Bernardo, María y Gracia, patronos de Alcira y de Carlet, inmolados por haberse convertido al cristianismo. Los franciscanos italianos Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato enviamos a España por el mismo San Francisco de Asís, que por sus críticas al islam fueron encarcelados por el rey moro Abu Zeid y degollados en la plaza de la Higuera de Valencia, que estaba situada en la confluencia de la calle del mar con la actual plaza de la reina. Y como epígono, el mozárabe valenciano San Pedro Pascual, obispo de Jaén y mártir en Granada el año 1300. Por tanto, ya desde sus inicios, la Iglesia de Valencia es una iglesia martirial, que testimonia la fe, fortalecida por el testimonio de numerosos mártires a los que se añadirá posteriormente un sinfín de religiosos misioneros valencianos martirizados en el extremo o en el cercano oriente por predicar su fe, como el beato utielano Francisco Gálvez, misionero franciscano en Japón, que fue quemado vivo en Tokio el 4 de diciembre de 1623, o el dominico setavense San Jacinto Castañeda, decapitado en Tonquín el 7 de noviembre de 1773, o los beatos Carmelo Volta y Francisco Pinazo, franciscanos asesinados bárbaramente en Damasco en julio de 1860. Y estos son los mártires beatificados o canonizados, pero a lo largo de los siglos XVI al XVIII, nuestra archidiófisis cuenta con un buen número de religiosos que sufrieron martirio por predicar la fe, pero que no han alcanzado la gloria de los altares. Finalmente, tenemos el gran número de cristianos valencianos martirizados durante la persecución religiosa de la Guerra Civil, algunos de ellos beatificados, pero no la gran mayoría al riego de cuya sangre se debe en gran parte la vitalidad del archidiófisis valentina. Tras el dominio musulmán, se abrió una nueva etapa en nuestra historia con la conquista de Valencia por Jaime I de Aragón en 1238. Con su ejército, llegaron nuevos pobladores de Aragón y Cataluña, órdenes monásticas, militares y religiosas, que abrieron conventos en la ciudad y en diversos pueblos. Y se estableció la nueva organización de la diófisis desaparecida durante el dominio musulmán. El primer problema que se planteó en este campo fue a qué metrópolis a escribir las nuevas tierras que se iban conquistando, pues tanto Tarragona como Toledo reclamaban que la antigua diófisis de Valencia había pertenecido a su provincia eclesiástica en el pasado. Naturalmente, Jaime I no estaba dispuesto a permitir que las tierras valencianas conquistadas pasaran a depender eclesiásticamente de un prelado extranjero, como era el de Toledo, por lo que decidió adjudicar los territorios norteños que iba conquistando a la diófisis de Tortosa, sufragánea de Tarragona. Y así lo hizo hasta Almenara. Pero, cuando ya a las puertas de Valencia era inevitable restaurar la diófisis valentina, el rey conquistador permitió que el arzobispo de Tarragona, Pérez de Albalat, lo hiciera y la incorporara a su provincia eclesiástica. No sin un enfrentamiento con el obispo de Segorbe, que pretendía hacerlo en nombre del prelabo toledano. Y, conforme la conquista fue avanzando hacia el sur, no se reinstauraron las antiguas diófisis de Xátiva, Denia y Elche, Elda, para no renovar el conflicto de a quién pertenecían, sino que todas las tierras conquistadas pasaron a depender, por voluntad real, de la nueva diófisis valentina, que se convirtió así en una de las mayores de España e inició un proceso de engrandecimiento que culminaría con su elevación a sede metropolitana en 1492. En este proceso influyó también el crecimiento demográfico y económico que experimentó el reino de Valencia y, especialmente, su capital a lo largo de los siglos XIV y XV. Cuando Jaime I conquistó Valencia, esta apenas contaba con 15.000 habitantes. En cambio, en 1489 estos eran casi 50.000, siendo la ciudad más poblada de la corona de Aragón y una de las mayores de España. Por otra parte, este auge demográfico iba ligado al económico, pues Valencia gozaba de una agricultura y artesanía próspera que favorecían el desarrollo comercial. Y esta bonanza económica repercutió en el enriquecimiento de la diófisis, pues su principal fuente de ingresos eran los diezmos, un impuesto del 10% sobre todas las actividades laborales, incluidas las comerciales, que en el caso de Valencia, por especial privilegio de Inocencio IV, confluía por entero en la mitra y en el capítulo catedral. De modo que el obispavo de Valencia fue convirtiéndose en el más rico de la corona de Aragón, con 18.000 ducados de renta anual, traducidos a cifras de hoy unos tres millones de euros. Eran los ingresos de la mitra en aquel momento, pero cuidado, no era todo para el obispo. Con eso tenía que pagar toda la curia diofesana. Tiene que pagar los sueldos de toda la curia y mantener todo, con lo cual no le quedaba tanto. Superando así Valencia a diófisis más antiguas como Gerona, Barcelona o Zaragoza. De igual modo, colaboró al engrandecimiento de la sede Valentina el relieve cultural que adquirió Valencia durante el siglo XV, tanto que esta época se ha llamado el siglo de oro de Valencia, que se convirtió en la capital cultural de la corona de Aragón y uno de los focos de irradiación del renacimiento en España por sus contactos con Italia. Durante este periodo tenemos poetas y literatos de la altalla de Ausías Mar, Jordi de San Jordi, Joan Otmar Torell, Joan Roís de Corella, Jaume Roig o Sor Isabel de Villena, autora de una famosa Vita Cristi, exponente de la abundante y valiosa literatura espiritual que se producía en este momento en Valencia. Contamos con excelentes pintores como Lluís Dalmau, Gonzalo Pérez, Miquel Alcañís, Vicente Masip y su hijo Juan de Juanes, escultores como Damián Formén y un arquitecto genial, Pérez Comte, autor de La Lonja, de las Torres de Serrano, de la ampliación de la catedral, un arquitecto genial. Pero además de estos factores también intervinieron otros de carácter propiamente eclesiástico, que reclamaban la dignidad metropolitana para Valencia, ante todo el número de clero. Si éste comenzó siendo muy poco tras la conquista, en el siglo XV sólo la capital valenciana contaba con cerca de 1.300 religiosos y unos 2.000 clérigos. O sea, casi un 8% de la población eran clérigos en la capital. En el reino se estima que el 7% de la población. Naturalmente, muchos de ellos no eran sacerdotes de estos 2.000 clérigos, sino simples tonsurados, coronats. Con recibir la tonsura ya se consideraba uno clérigo. La catedral, que en el siglo XIII sólo contaba con 12 canongías y una sola dignidad, a finales del siglo XV tenía 25 canónigos y 7 dignidades, además de las 12 pavordías. Y el número de beneficios que en ellas se fundaban iba en constante aumento, llegando a ser cerca de 200 en el siglo XV. Las parroquias de la ciudad, que habían comenzado siendo 9, eran ya 13, además de las iglesias de los monasterios y conventos, que eran muchos y notables, omito citarlos, sin contar los existentes en otras poblaciones del reino. Otra razón para la concesión de la dignidad metropolitana estribaba en las muchas personalidades ilustres que la Iglesia valenciana había dado a la cristiandad. Contaba con teólogos y biblistas de renombre como Arnau de Vilanova, Fray Bonifacio Ferrer, el dominico Antoni Canals, el agustino Jaime Pérez, uno de los mejores biblistas de su época, leído por Lutero, y el franciscano gerundense Francesc Eysimenis, afincado en la capital. San Vicente Ferrer, el gran santo del otoño de la Edad Media, había paseado el nombre de Valencia por numerosas regiones de Europa. Y no hay que olvidar la vitalidad del estudio general de la ciudad, que fue elevado a universidad por Alejandro VI y el rey Fernando el Católico en 1501. Además, tenemos los prelados de gran autoridad y dignidad, así decía la bula, que presidieron la Iglesia valentina, pues dos de sus obispos, Alfonso y Rodrigo de Borja, de origen setavense, llegarían al sumo pontificado, con los nombres de Calixto III, en 1455, y Alejandro VI, en 1492. Y otros muchos prelados eran cardenales. Y no debemos olvidar que de las filas del cabildo valenciano salieron papas de la obediencia billonesa, como Pedro de Luna, que sería Benedicto XIII, y Gil Sánchez Muñoz, su sucesor, Clemente VIII. Ni que, con motivo del cisma de Occidente, Valencia centró las miradas de toda la cristiandad, pues en Peñíscola se atrincheró el Papa Luna después de restaurada la unidad eclesial en el concilio de Costanza. De gran trascendencia fue el final del cisma de Occidente que tuvo lugar con la renuncia de Clemente VIII, Gil Sánchez Muñoz, en la Villa de San Mateo, en la Iglesia de San Mateo de Castellón, el año 1429. Mucho podría decir de los papas Borja, que es mi tema, pero no hay tiempo. Tan solo añadir que en el siglo XVI otro Borja valenciano, el que fuera cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, será el segundo sucesor de San Ignacio de Loyola como general de la Compañía de Jesús y, como tal, dio un gran impulso a los colegios de la Compañía y a sus misiones en América. Esta creciente importancia de la sede valentina que hemos descrito condujo a que el Papa Pablo II, con un motu propio que emanó el 11 de octubre de 1470, la eximiese de la jurisdicción metropolitana de Tarragona, sometiéndola directamente a la Santa Sede. Posteriormente, Inocencio VIII la elevaría a Archidiófesis el 9 de julio de 1492, asignándole como sufragáneas las diófesis de Cartagena y de Mallorca, de las que también era obispo el obispo de Valencia, el cardenal Rodrigo de Borja. El proceso de adecuación de los límites eclesiásticos a los políticos, que era un grave problema, culminó en la segunda mitad del siglo XVI, cuando Cartagena, que pertenecía al Reino de Castilla, se separó del Archidiófesis Valentina y se creó la nueva diófesis de Orihuela con los territorios de Cartagena, que estaban dentro del Reino de Valencia. Esta nueva diófesis de Orihuela pasó a ser sufragánea de Valencia, al igual que la diófesis de Segorbe, que se desmembró de Albarracín. En otro orden de cosas, es importante notar que, desde la conquista del siglo XIII, la Iglesia de Valencia desarrolló una constante actividad evangelizadora, dirigida tanto a los musulmanes y a los judíos, como a formar la fe de los cristianos que se establecían en estas tierras. La insistencia de los sínodos medievales en la catequesis es constante en todos ellos. De hecho, Valencia fue patria del predicador más extraordinario que conoció la Europa tardo medieval, San Vicente Ferrer, quien durante casi 20 años desarrolló infatigablemente una ingente misión evangelizadora y de paz sazonada con multitud de milagros. Una actividad evangelizadora de la Iglesia Valenciana que, al surgir con las germanías el problema morisco, es decir, los musulmanes valencianos bautizados a la fuerza por los agermanados y que en secreto continuaban practicando el Islam, se centró esta labor evangelizadora en ellos, con la amplia labor desarrollada por los arzobispos Tomás de Villanueva, Martín Pérez de Ayala y, en especial, Juan de Rivera, que evitaron catecismos en valenciano y en árabe para la instrucción de estos nuevos convertidos, organizaron campañas evangelizadoras en las poblaciones de moriscos y sufragaron de su propio bolsillo capellanes en los pueblos de moriscos. Lo cual nos indica que otra de las líneas de fuerza de la diófesis valentina es que ha sido siempre una iglesia evangelizadora, adintra, al interior, y también adextra, al exterior, pues son numerosos, ya hemos dicho algunos ejemplos antes, los misioneros valencianos que marcharon y continúan marchando a tierras de misión para anunciar la fe. De igual modo cuenta nuestra diófesis con una rica tradición sinodal, exponente de su vitalidad, pues a lo largo de los siglos XIII y XIV se celebraron nada menos que veinticuatro sínodos, doce en cada uno de ambos siglos, lo cual se explica por el hecho de que en este periodo estaba formándose la diófesis y era necesario organizarla y dotarla de una legislación. Cinco serán los sínodos celebrados en el siglo XV y nueve en el siglo XVI. En el XVII serán sólo cuatro, después de lo cual no se celebra ninguno durante los siglos XVIII ni el XIX, si exceptuamos el concilio provincial, Valentino del arzobispo Monescillo en 1889, ni tampoco en la primera mitad del siglo XX, hasta el sínodo del arzobispo Marcelino Laechea celebrado en 1951, al que siguió el del arzobispo Miguel Roca Cabanellas en 1986-87. El último sínodo diofesano y primero del siglo XXI ha sido el recientemente celebrado por el cardenal Antonio Cañizares durante los años 2019-2021, lo que nos da un total de 46 sínodos diofesanos, a los que se deben añadir los concilios provinciales valentinos de Justiniano en el 546, del arzobispo Martín Pérez de Ayala en 1565 y del arzobispo Antolín Monescillo en 1889. Por lo que respecta a la religiosidad popular, desde la Edad Media hasta nuestros días, la religiosidad valenciana ha sido esencialmente eucarística y mariana. La devoción eucarística se plasmó sobre todo en la profesión del Corpus de Valencia, una de las primeras de Europa, pues se remonta al año 1355, con su tradicional cortejo catequético de figuras bíblicas y alegóricas que la acompañan y que, junto con los carros triunfales, los roques, las danzas y la representación de los gremios profesionales, hacen de la misma una especie de autosacramental en el que se representan los momentos destacados de la historia de la salvación. Profesiones de Corpus similares comenzaron a celebrarse ya a mediados del siglo XV en Xátiva y en Morella, y actualmente continúan siendo característicos los tapices de flores, enramadas, alfombras florales y altares efímeros que adornan las profesiones de Corpus de muchos pueblos valencianos. En 1437, el rey Alfonso el Magnánimo entregó a la Catedral de Valencia el Relicario Real de la Corona de Aragón, entre cuyos tesoros se encontraba el Santo Cáliz de la Cena del Señor, contribuyendo así a difundir la devoción a la sangre de Cristo, a la que ya había dedicadas cofradías y templos en algunos lugares de la diófesis, como Liria o Sagunto. Posteriormente, el culto eucarístico se enriqueció con nuevas fórmulas al introducirse en la primera mitad del siglo XVI el de la Minerva, por vez primera en la parroquia de San Martín de Valencia, de donde pasó a Sagunto y a muchas parroquias de la diófesis donde aún se conserva. En la segunda mitad del siglo XVI la devoción eucarística valenciana recibió un gran impulso gracias a San Juan de Rivera, enamorado de la Eucaristía, quien fundó el colegio y la capilla de Corpus Christi, verdadero monumento eucarístico, e inició la costumbre de abrir capillas de la comunión en las iglesias para la adoración eucarística, que su sucesor, el arzobispo Aliaga, implantaría, obligando a que se hicieran. A mediados del XIX aparecieron en Valencia las primeras formas de una nueva piedad eucarística renovada, con la hermandad del Santísimo Sacramento, aprobada por el arzobispo Barrio, el centro eucarístico de Valencia, surgido en 1880, de donde saldría la obra diófesana de la adoración nocturna y las 40 horas de desagravio y adoración, que se extendieron prácticamente por la totalidad de las parroquias de la diócesis y pasaron a otras diófesis. Todo este fervor eucarístico culminó con la celebración en Valencia del primer Congreso Eucarístico Nacional, en noviembre de 1893, con el cardenal Sancha. Y todos recordamos, bueno, todos, quien tenga cierta edad, como yo, la celebración del VIII Congreso Eucarístico Nacional, en 1972, con el arzobispo García La Higuera. Por lo que respecta a la devoción mariana en tierras valencianas, la intensidad de la misma se percibe, ante todo, en la gran cantidad de templos dedicados a la Virgen María, en especial a su asunción, que encontramos en la archidiófesis, comenzando por la Catedral de Valencia, la de Segorbe y la de Castellón, aunque ésta está dedicada a Santa María. También es buena prueba de esta piedad mariana el drama sacrolírico del Misteri Delch, que alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XVII y XVIII sobre la base de una representación en valenciano del siglo XIII, que escenifica el tránsito y la asunción al cielo de la Virgen María. Declarado Patrimonio de la Humanidad, es el único auto sacramental que ha sobrevivido de los muchos que se celebraban entonces en las iglesias valencianas. En la época medieval, la devoción mariana de los valencianos estuvo centrada en la Virgen del Puig y en la Virgen de Gracia, del convento de los agustinos, actualmente San Agustín de Valencia, el icono que hay, presidiendo el altar mayor de la parroquia de San Agustín, que eran los dos centros de peregrinación que atraían entonces la piedad de los valencianos. Pero en 1409 se crea en Valencia el primer hospital europeo para acoger enfermos mentales, por iniciativa del mercedario Fraigilaver Joffre, y se puso bajo el patronazgo de Santa María del Sants Ignosens y Desamparats. Fundándose en 1414, una cofradía de la misma dedicada al socorro de los dementes, al entierro de los ajusticiados y desamparados, a la regeneración de las llamadas fembres del partid o mancebía, es decir, las prostitutas, y a la acogida de los niños expósitos. Pronto, esta cofradía y su imagen, la Virgen de los Desamparados, comenzaron a gozar del favor popular y a acaparar la piedad de los valencianos, hasta el punto que, a finales del siglo XV, había superado en importancia y número de cofrades a las restantes cofradías, y la imagen de su Virgen pasó a ser la preferida de los valencianos, y se convirtió, como continúa siendo hoy en día, en el referente de la devoción mariana en Valencia, que, y es importante recordarlo, inspira un profundo sentido social y caritativo a la religiosidad de los valencianos. Esta religiosidad mariana se intensificó en el siglo XIX a impulso de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, y se manifestó en la difusión de la Felicitación Sabatina, fundada por el sacerdote de Diar, Juan García García, en marzo de 1859, en la capilla del Seminario, en la calle Trinitarios, a los pies del célebre lienzo de la Inmaculada de Rivalta, copia del de Juan de Juanes, que hoy preside la iglesia o basílica del Seminario en Moncada. Pero debemos decir que, mucho antes de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, esta verdad de fe ya era sostenida y defendida en nuestras tierras, como lo muestra la fundación medieval del Convento de Clarisas de la Concepción Inmaculada o Puridad de Nuestra Señora, el Convento de la Puridad. O la campaña inmaculista a favor de la Inmaculada que la Universidad y los jurados de Valencia emprendieron en contra del parecer del arzobispo Isidoro Aliaga, que era dominico y, como buen dominico, contrario a la Inmaculada, en el siglo XVII, con el famoso voto de sangre a favor de la defensa de la Inmaculada Concepción de María, que la Universidad de Valencia fue la primera en emitir, ya en 1530, en el siglo XVI, y que en el siglo XVII se extendería a la totalidad de las universidades españolas e incluso sudamericanas. Otro elemento destacado de la piedad bajo medieval valenciana fue el ejercicio de la caridad, a través de los muchos hospitales que contaba Valencia en esta época y que nacieron como una respuesta cristiana al problema de la pobreza, para atender a los necesitados que quedaban desvalidos en caso de enfermedad o de orfandad. Estos hospitales estaban sostenidos por agrupaciones religiosas, como el de los Beguins, el de San Joan de Jerusalén, el de Sant Antoni y otros, o por seglares piadosos, como el de Mbou, el de Ensoler, el de Ensoreix, etc. Pero, ante la postración en que se encontraban muchas de estas instituciones benéficas al ir menguando sus fondos, en 1512, el Consejo de la Ciudad unificó todos los centros hospitalarios de Valencia en un hospital general, del que es heredero el actual Hospital General de Valencia. Esta faceta caritativa de la Iglesia valenciana resurgirá con vigor en el siglo XIX a impulsos de la doctrina social de la Iglesia propugnada por el Papa León XIII. Ahora bien, y vuelvo hacia atrás, aquí hay que ir adelante y atrás, al esplendor del siglo de oro valenciano, que he descrito antes, no correspondía una vida religiosa y pastoral igualmente brillante, pues el absentismo de los obispos de la familia Borja, que ocuparon la sede valentina durante 82 años sin residir nunca en ella, y el absentismo también de buena parte de los párrocos, unido a una concepción beneficial y no pastoral del ministerio sacerdotal, ocasionaron una decadencia de la vida religiosa que tuvo como consecuencia la dolorosa reacción de la Reforma Protestante y la vigorosa respuesta católica que se inició en el Concilio de Trento. Pero es importante notar que en nuestra diófesis, antes de Trento, ya había comenzado la Reforma Pastoral, con la llegada como arzobispo de Santo Tomás de Villanueva, modelo de austeridad y caridad que inició la reforma del clero y del pueblo con la visita pastoral y también con la fundación del Colegio de la Presentación de Nuestra Señora, antecedente de los seminarios triventinos y que todavía existe en Valencia. Arzobispos como Martín Pérez de Ayala continuaron esta labor reformadora, que alcanzó su cumbre con el largo pontificado de San Juan de Rivera, 42 años, de finales de 1568 a enero de 1611, que aplicó plenamente la Reforma Triventina con las once visitas pastorales que efectuó la diófesis, la celebración de siete sínodos diofesanos y las medidas para la reforma del clero secular y regular que puso en marcha. Durante su pontificado tuvo lugar la expulsión de los moriscos, a los que había tratado en vano de evangelizar, y la repoblación cristiana de muchos territorios de la diófesis abandonados por los moriscos. Además, debemos señalar que estos tres arzobispos que he citado, Villanueva, Ayala y Rivera, son, en cierto modo, símbolos de la síntesis entre fe y cultura, pues los tres fueron eminentes teólogos al tiempo que fervorosos y celosos pastores. De hecho, en esta época surgieron en Valencia grandes figuras del pensamiento cristiano, como Juan Luis Vives, de talla internacional, o ya más local, el venerable Agnesio, Fadrique Furió y Ceriol, Pedro Antonio Beuter, etc., que se empeñaron en la reforma del clero y de los estudios teológicos. Por otra parte, la Valencia de los siglos XVI y XVII fue un semillero de santos y centro espiritual de una reforma eclesial que superó los límites diofesanos. De hecho, la Iglesia ha reconocido la santidad de varios religiosos de esta época, como los beatos Nicolás Factor, Andrés Ivernón, Gaspar de Bono, Josefa María de Santa Inés de Benigánim y los santos Luis Bertrán, evangelizador de Colombia, y Pascual Bailón, patrono de las asociaciones eucarísticas. Amén de los valencianos mártires en el extremo oriente que ya he citado antes. Llegaron después varios prelados que consolidaron la reforma tridentina, sobrios, defensores de la Iglesia, cuidadosos del culto, caritativos con los pobres, atentos a las necesidades del clero, a la vez que cultos y promotores de obras públicas. En efecto, en el siglo XVIII los arzobispos Andrés Mayoral y Francisco Fabián y Fuero promovieron una ilustración católica del clero y del pueblo. Crearon instituciones educativas, como el Colegio de la Sangre, ahora el Ayuntamiento, del arzobispo mayoral. Impulsaron obras públicas y fomentaron la construcción de la mayor parte de las bellas y espaciosas iglesias parroquiales de estilo barroco y neoclásico que actualmente tenemos, en sustitución de los pequeños templos medievales que se habían vuelto insuficientes para acoger a la creciente población de los pueblos y ciudades valencianas. Estos nuevos templos fueron decorados por magníficos pintores y escultores de la Escuela de la Real Academia de San Carlos, como Hipólito Rovira, que decora San Andrés, es decir, San Juan de la Cruz, que es la antigua parroquia de San Andrés, José Herrero e Ignacio Vergara, que decoran San Martín, etc. Signos de esta renovación cultural y religiosa fueron la total remodelación de las catedrales de Valencia y Segorbe, una remodelación que ocultó su estructura original gótica, sustituyéndola por una neoclásica, y también la fundación de los seminarios de ofesanos de Valencia, en 1780, de Segorbe y de Orihuela. Por el contrario, la vida religiosa se resintió gravemente debido a la expulsión de los jesuitas en 1767, cuyo colegio de San Pablo, el actual Instituto Luis Vives, pasó a manos de la diófesis y en él se fundó el Seminario Conciliar, el primer seminario de Valencia, en 1780. Pero se benefició la diófesis de la obra cultural y educativa de otras órdenes, como los escolapios y los oratorianos de San Felipe Neri, que se instalaron en Valencia. La Guerra de la Independencia marcó el comienzo del siglo XIX muy conflictivo para nuestra Iglesia, que padeció la exclaustración de las órdenes religiosas, que resurgieron después pero muy mermadas, así como las leyes desamortizadoras de 1834 y 1837, que supusieron la total desaparición de las órdenes monásticas masculinas y de todos sus monasterios. La Cartuja de Altura, la de Ara Cristi, la Murta, etcétera. Vamos, desaparecieron todos los monasterios. De hecho, el siglo XIX marca el nacimiento del moderno anticlericalismo agresivo y violento. A mediados de siglo se inició la recuperación de la vida religiosa con la construcción del nuevo Seminario Metropolitano de la Inmaculada de Valencia en la calle Trinitarios, lo que es la sede de la Facultad de Teología, por el cardenal Antolín Monestillo Ibiso, erigido luego en Universidad Pontificia por el Papa León XIII en 1897. Monestillo, el arzobispo Monestillo destacó por su devoción a la Virgen de los Desamparados. Fijó su oficio litúrgico, consiguió indulgencias para quienes la veneraran, dotó a la Basílica de un nuevo órgano, patrocinó un proyecto de ampliación de la misma que no llegó a realizarse y consiguió que la Santa Sede la nombrase patrona de Valencia en 1885. Aunque también tuvo sus luchas con la cofradía de la Virgen por el control de la misma, en especial de la capilla, en la actual basílica, que la Junta de la Cofradía pretendía regir autónomamente al margen del cabildo, que pretendía sus derechos sobre la misma, y también porque dicha Junta de la Cofradía actuaba autocráticamente sin tener en cuenta los cofrades. De hecho, el 24 de enero de 1878, el arzobispo monestillo disolvió la cofradía de la Virgen de los Desamparados y erigió una nueva, a la que votó de nuevos estatutos y, al año siguiente, la elevó a archicofradía. En esta época se fundaron también nuevas órdenes religiosas de carácter social y educativo, como las adoratrices de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, las hermanitas de los ancianos desamparados, obra de Santa Teresa de Jesús Jornet, las siervas de María Inmaculada, fundadas por la beata Juana María Condesa Yuc, las hermanas de la doctrina cristiana, fundadas por Micaela Grau, en Mislata, las operarias catequistas, fundadas en Alacuás, por Josefa Campos Talamanes, o las terciarias franciscanas de la Inmaculada, fundadas por la madre Francisca Pascual Doménec, en Moncada. Signo del nuevo vigor religioso y social de las parroquias fue la figura de la Virgen Seglar de Algemesí, Josefa Naval Girves, fallecida en 1893 y beatificada en 1988. La vida religiosa en Valencia, en el primer tercio del siglo XX, estuvo marcada, como toda España, por las crisis políticas y la agitación social, así como por la pervivencia del anticlericalismo decimonónico. Pero aún en medio de este clima hostil, se impulsaron muchas obras religiosas, educativas y sociales, como los sindicatos católicos en la industria y la agricultura, los círculos obreros católicos del padre jesuita valenciano Antonio Vicent, el primero en Alcoy, y también, en el ámbito femenino, la fundación del famoso Sindicato de la Aguja, impulsado por el sacerdote Manuel Pérez Arnal, que fue el primer sindicato femenino de España. Y la Confederación de Sindicatos Católicos Femeninos, fundada en 1912, aquí en Valencia, para promover la organización profesional de la mujer trabajadora católica. Para la acción apostólica entre las mujeres surgieron diversas asociaciones, como la Sociedad Amor Cristiano, fundada por don Vicente Garrido Pastor en tiempos de la Segunda República y, por tanto, como una asociación civil no eclesiástica, y que, posteriormente, tras la aprobación de los institutos seculares por Pío XII, se transformaría en el Instituto Secular Obreras de la Cruz. Al tiempo que se promovían otras muchas iniciativas sociales, como la Asociación de Beneficencia de Nuestra Señora de los Desamparados, todavía existente, el Asilo de San Eugenio, el de San Juan Bautista, con Escuela para Niñas, la Universidad Popular Católica, dependiente del Círculo Obrero Católico de San Vicente Ferrer, que se convirtió después en la Casa de los Obreros, la Academia Científico-Social Valentina, para propagar la Doctrina Social Católica, etcétera, etcétera. Bien, como un oasis en medio del ambiente general de hostilidad, tuvo lugar la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados el 12 de mayo de 1923, de manos del Cardenal Arzobispo Enrique Rech y Casanova, evento que fue aprovechado por el sacerdote don José Bau, impulsor junto con Miguel Velda de la Unión Apostólica del Clero, para promover la celebración de una Asamblea Regional Mariana, con el fin de intensificar la devoción a la Virgen de los Desamparados. Y en la sesión de apertura de esta Asamblea Regional Mariana, el canónico magistral de la Catedral, Rogelio Chillida, pidió que la advocación mater desertorum se incluyese en la letanía lauretana. La oposición a la Iglesia, propia de este siglo, se agudizó a partir de la instauración de la Segunda República Española en 1931 y culminó con la persecución religiosa de la guerra civil que llevó al martirio de innumerables sacerdotes religiosos, religiosas y seglares de Valencia, Castellón y Alicante, cuyo testimonio de fe ha sido reconocido por la Iglesia con la beatificación de la madre Ángeles Lloret Martí y sus 14 compañeras, hermanas de la doctrina cristiana de Mislata, del mártir seglar Vicente Vilar David y del sacerdote José Aparicio Sanz y 232 compañeros mártires, muchos de los cuales eran sacerdotes, religiosos, religiosas y miembros de la acción católica, beatificados por San Juan Pablo II. Con todo, hay que advertir que durante los tres años de persecución religiosa se mantuvo una eficiente actividad pastoral clandestina a cargo de sacerdotes y religiosos que, con la colaboración de seglares comprometidos, lograron administrar a escondidas los sacramentos sin ser descubiertos. Después de la guerra civil, las diófesis valencianas emprendieron un arduo trabajo de reconstrucción material y espiritual en la línea del nacionalcatolicismo entonces imperante, promoviendo las misiones populares y los ejercicios espirituales para recristianizar a las masas, pero también contribuyendo a la reconciliación entre los ciudadanos y al progreso social y cultural de la población mediante la promoción de viviendas y de cooperativas, la creación de escuelas, de centros de enseñanzas medias y profesionales y otras iniciativas. A la edificación de nuevos seminarios, tanto en Valencia, el de Moncada, como en Castellón y Alicante, se unió la creación de parroquias que atendiesen el rápido crecimiento de las ciudades, unido a la actividad de cáritas en todas ellas para atender a los más necesitados. El apostolado seglar se organizó en diversas formas con el auge de la acción católica, obras todas estas que tuvieron como impulsor en Valencia al arzobispo Marcelino Olaechea y Loizaga. En el año 1959 tuvo lugar una nueva delimitación de los límites diofesanos, apareciendo las nuevas denominaciones de las diófesis de Segorbe, Castellón y de Orihuela, Alicante. En la década de los 60, del siglo pasado, me suena raro es decir el siglo pasado, claro, es mi siglo, el XX, ¿no? En la década de los 60, del siglo pasado, la economía española conoció un gran desarrollo que, unido al impulso o al fomento del turismo y de la inmigración al extranjero, si bien fue benéfico en muchos aspectos, trajo consigo también efectos negativos en el terreno social y laboral, con el incremento de la secularización de la sociedad española y la aparición de huelgas y manifestaciones estudiantiles contrarias al régimen. La Iglesia en Valencia se enfrentó entonces a problemas nuevos, sobre todo en zonas industriales conflictivas, como el puerto de Sagunto, donde pues algunos sacerdotes mostraron gran sensibilidad hacia las justas reivindicaciones de los trabajadores. La celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, de 1962 a 1965, en el que participó el arzobispo Laechea junto con su auxiliar González Moralejo, unido al cambio político hacia la democracia, iniciado en el año 1975 con el reinado de Juan Carlos I, y las nuevas mentalidades socioculturales, llevaron a un replanteamiento de la vida religiosa para allornarla, es decir, ponerla al día. Un nuevo replanteamiento que se sintetizó en el sínodo diocesano celebrado en Valencia en 1987 por el arzobispo Miguel Roca Cabanella, así que fue un gran sínodo. La formación del clero y de los fieles recibió un nuevo impulso con la erección en el año 1974 de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, iniciada por el arzobispo José María García Leiguera y la creación después del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, fundado por el arzobispo Miguel Roca, y el posterior Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología. El 8 de noviembre de 1982, Valencia recibió a San Juan Pablo II en una etapa de su visita pastoral a España, quien en la Santa Misa celebraba en el Paseo de la Alameda ordenó a 150 sacerdotes, entre ellos nuestro nuevo arzobispo Monseñor Enrique Benavent. Con el arzobispo Agustín García Gasco, de 1992 hasta el 2011, nuestra iglesia celebró el gran jubileo del año 2000 y el 17 centenario del martirio de San Vicente Mártir, y se enriqueció con obras de gran importancia cultural y religiosa, como son la creación de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, el año 2000, y de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, en el 2003. Además, la promoción de la pastoral familiar sobre una base doctrinal firme llevó a la creación en Valencia de una sección del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia, en el año 1994, y más tarde a la creación del Instituto Valentino de Derecho Canónico, en el 2000, convertido después en facultad, y adscritos ambos a la Universidad Católica de Valencia. Esta defensa de la familia y de la vida, y la riqueza de actividades desarrolladas en el ámbito social y pastoral por la Archidiófesis Valentina, fueron una de las causas, sin duda la principal, que motivaron la elección de Valencia por San Juan Pablo II para acoger el quinto encuentro mundial de las familias, encuentro que presidió ya su sucesor, Benedicto XVI, los días 8 y 9 de julio del 2006. Y con ello ponemos fin ya nuestra ponencia, porque la historia habla de los muertos, no de los vivos. Hablamos con don Agustín García Casco, no llegamos al Cardenal Callizares, ya excesivamente larga, pero he ido muy a prisa por eso. Resumiendo y presentando las líneas de fuerza constantes en nuestra historia eclesial valentina, que he ido mostrando, podemos decir que el Archidiófesis Valentina se caracteriza desde sus inicios por ser una iglesia martirial, que ha testimoniado la fe con la sangre de numerosos mártires y que ha dado a la iglesia eminentes santos, como San Vicente Ferrer, en concreto dieciséis santos, doscientos sesenta y tres beatos y siete venerables. Se distingue además la iglesia valenciana por su espíritu misionero y evangelizador, tanto ad intra como ad extra. Por otra parte, es también una iglesia con una potente estructura diocesana, que ha estado regida por pastores eminentes, algunos de ellos santos o beatos, con una tradición sinodal brillante, que ha repercutido en que sea una iglesia con una gran iniciativa pastoral, que es otra vez sus rasgos característicos, con un clero activo, entregado y caracterizado al menos en los últimos siglos por su equilibrio, alejado de extremismos, y por su altura espiritual e intelectual. Distingue también a la iglesia valentina su preocupación por evangelizar la cultura, pues cuenta con notables figuras de autores y de obras espirituales y teológicas, lo cual se refleja también en el hecho de impulsar desde antiguo una producción artística notable, gran parte de la cual se ha perdido a causa de la guerra civil, en el campo de las artes plásticas, la edilicia y también en el musical. Y actualmente esta preocupación por la evangelización de la cultura tiene una gran proyección en el mundo educativo a través de una amplia red de colegios, de dos universidades, una facultad de teología y otra de derecho canónico y una sección del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Es además la de Valencia una iglesia con una gran inquietud social, donde la doctrina social de la iglesia encontró un terreno abonado, ya previamente preparado, por lo que esta inquietud, esta doctrina social conoció y conoce una amplia irradiación expresada en multitud de iniciativas y de fundaciones benéficos sociales, pues es también una iglesia que vive la caridad, preocupada por la atención a los necesitados. De lo cual, de esta preocupación por la caridad, es causa, en cierto modo, el hecho de que nuestra iglesia valentina esté caracterizada, y es otra de sus líneas permanentes de fuerza, por su devoción a la Eucaristía, alimento de la caridad eclesial, y a la Virgen María, modelo y acicate de caridad, como se expresa en el título de nuestra patrona, Mare desde San Parach. Nada más, tan solo augurar que el conocimiento de la rica historia de nuestra iglesia valenciana nos lleve a amarla más y a trabajar más por y con ella en la tarea de llevar al mundo la buena noticia del amor de Dios. Muchas gracias por su atención.